El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 dio a conocer este 16 de abril el calendario completo de la cita veraniega que se desarrollará del 24 de julio al 9 de agosto, con el récord de 33 deportes y 339 eventos. El softball femenil, que retorna al calendario y fútbol de damas serán los que empiecen las actividades el 22 de julio, dos días antes de la ceremonia de inauguración. El 24 de julio, día de la ceremonia de apertura, comienza el tiro con arco y remo, y al día siguiente será la jornada de entrega de medallas en arquería, prueba de ruta de ciclismo, esgrima, judo, tiro olímpico en las pruebas de rifle y pistola, taekwondo y levantamiento de pesas. Por su parte, el básquetbol 3x3, un deporte urbano incluido por primera ocasión, se desarrollará del 25 al 29 de julio y será este último día cuando se entreguen las medallas en el AOMI Urban Sport Park. La patineta o skateboarding, elevada por primera vez en este calendario olímpico, repartirá sus medallas los días 26 y 27 en la prueba de ejercicios de calle y 5 y 6 de agosto en la modalidad de ejercicios de parque. A su vez, la escalada deportiva, que también estará por primera vez en el escenario olímpico, realizará sus competencias del 4 al 7 de agosto y en los dos últimos días será cuando reparta sus preceas. El festival de surf, que también hará su aparición en el calendario veraniego, está programado del 26 al 2 de agosto y en este punto el comité organizador explicó que las pruebas y el día de las finales dependerán de las condiciones del oleaje del escenario. Explicó que el torneo de boxeo, fechado del 25 de julio al 9 de agosto, es provisional debido a la decisión tomada por la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional el 30 de noviembre de 2018, la cual congela la planificación del mismo en Tokio 2020. Notimex Notimex